Por la compañía de seguridad, la mejor atención. Para mi papá, en su cumpleaños, doy gracias a Dios por la fortuna de tener un padre como tú. Siempre has brindado una imagen de restituto y buen ejemplo con tus hijos. En cada momento que pienso en ti, vienen a mi memoria recuerdos llenos de felicidad. Te deseo lo mejor en tu cumpleaños, porque te lo mereces. Aún. Buenas tardes, señor. En parte de mi compañía de seguridad, y la compañía de seguridad, deseamos un feliz cumpleaños y que tenga muchas bendiciones. Feliz cumpleaños, señor Juan Carlos Hidado.